Soy Hugo y respecto a la reducción de las jornadas laborales, siento que, creo que difícilmente este gobierno se la va a jugar completamente por los trabajadores en perjuicio del empresariado. Muchas gracias. Epa, ¿qué tema pone ahí y qué punto de vista? Porque la discusión está entre las 40 horas del proyecto de Camila Vallejo y las 41 horas más flexibilidad laboral del proyecto de gobierno. Y lo que dice ahí nuestro amigo televidente es, marca un punto que se ha instalado la discusión. Una hora más con flexibilidad, que es la propuesta del gobierno, ¿no apoya a los trabajadores? ¿Es ir contra los trabajadores? Considerando que son los gremios de la CONAPI, los que están en contra justamente del proyecto. ¿Ah, sí? Sí, no les parece. ¿Creen que el país no está en un momento de rebajar la cantidad de horas trabajadas? Lo que te pregunto, ¿el proyecto del gobierno, a diferencia del proyecto de Camila Vallejo, va en contra de los trabajadores? Yo ahí quiero ofrecerle disculpas a los que hacen la pauta, pero yo no soy ni laboralista ni economista. Pero eres trabajadora. Sí, pero no sé a qué apunta esto, 41 horas más flexibilidad laboral. Básicamente. Explíquemelo en castellano vulgar. De ahí opino. Trabajamos, trabajamos, digo mucha gente, pero el chileno trabaja... Yo trabajaba 44 horas en el psiquiatra. Hoy trabajan 45, eso es 45 horas semanal. El proyecto de Camila Vallejo dice, no trabajemos 45, trabajemos 40 horas. El proyecto de gobierno dice, son 41 en total. ¿Quiere mejorar los trasplantes de pulmón? El proyecto de gobierno dice, son 41 en total, pero además agrega la posibilidad de que tú, con tu empleador, digas, ¿sabes qué? Las 41 horas las podemos trabajar de esta manera. Más horas de lunes a jueves para que el viernes yo lo tenga libre. Lo que hacemos es la radio. Y nos vamos los viernes temprano. Claro, pero lo de nosotros es bien especial porque nosotros tenemos un régimen muy distinto al resto de las personas, ¿no? Pero en la radio donde trabajamos nosotros, la gente trabaja más en la semana y los viernes se van temprano. Y se van temprano. Entonces, eso es lo que entrega en flexibilidad laboral. Que tú puedas pactar con tu empleador que esas 41 horas las podemos trabajar de determinada manera. Eso me parece fantástico. Ahora, ¿cuál es la crítica que se le hace? ¿Qué capacidad tienes tú de plantearle a tu negociador, oiga, yo quiero trabajar, no sé, te voy a inventar, 12 horas, al otro día 12 más, son 24, para tener, no sé, el viernes libre. ¿Qué posibilidad te da el empleador que te diga, sabes qué, no me sirve, trabaja lo que yo te digo. Las mismas 41 horas, pero la capacidad de negociación que tengas tú con el empleador para hacer efectiva esa flexibilidad laboral. Pero también yo creo que puede haber un cierto grado de diálogo. Por durante los 6 meses voy a cumplir tu petición. Pero los 6 meses siguientes deja que sea otro compañero tuyo que diga. ¿Podría estar en una indicación dentro del proyecto de ley la capacidad del trabajador? Que no sea permanente, porque en Chile la gente trata que las cosas sean permanentes, que sean 40 años la misma pega, etcétera, que sea esta modernidad flexible. Es decir, yo quiero que me dé unos 6 meses para disfrutar no trabajar los viernes. Y la crítica que hace el gobierno al proyecto de Camila Vallejo es que incorpora una rebaja de la cantidad de horas trabajadas, lo que significaría pérdida de puestos de trabajo, y no incorpora flexibilidad que es lo que se necesita de cara a los nuevos clientes. ¿Cómo leen a pedir flexibilidad a los cabezas a cajón de los comunistas? Es decir, ellos son la rigidez misma. Me tinca más el proyecto del gobierno, mucho más. Y que la gente, los trabajadores por humildes, por sencillos, por iletrados que sean, se atrevan a plantar sus deseos. Sería interesante a lo mejor hacer un movimiento al que yo me sumaría, de enseñarles a hablar y enseñarles a pedir sus derechos. ¿Por qué no? Claro. Porque si efectivamente, yo pienso, si tú tuvieras la posibilidad de plantearte frente a tu empleador, es decir, mira, el lunes trabajo 11, martes 10, miércoles 10, jueves 10, hago las 41 y tengo el viernes libre, para estar con mi familia o para trabajar en otro lado, uno decidirá, ¿no? O para completar mi estudio. O para estudiar, bueno, es libertad. La libertad libre, por lo tanto, yo decidiré lo que hago con ellos. Sería, me parece interesante, si uno pudiera plantear eso, en la medida que la misma ley te permita tener cierta igualdad para plantearlo al empleador. Porque si va a ser un frontón siempre donde te van a decir, no, 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 ¿de qué sirve? De nada. Claro, ahí, bueno, habrá que hacer un reglamento adjunto de las obligaciones del empleador. Dicho eso, la crítica que también se hace a los dos proyectos es que el país necesita generar mayor... ...productividad y la productividad no se logra bajando la cantidad de horas trabajadas. Pese a que en Chile hay constatación empírica que somos de los que más horas trabajamos... ...y que menos rendimos. ...pero no tenemos ningún tipo de relación respecto a la... ...a cuán efectivos somos de eso. Lo que yo llamo grotescamente hora poto hombre. ¿Cómo hora poto hombre? ¿Cuántas horas está ahí sentado en la silla? Yo ocho horas. Pero nada más, pues, ahí calentando sillas... ¿Las sillas con la chaqueta como para que crean que tú estás... Exactamente. Si se sincerara eso... Si fuéramos más transparentes sería fantástico, fantástico.